La música de Invasores de Nuevo León Más adelante, con mucho gusto, lo vamos a complacer Gracias, vamos complaciendo, vamos avanzando Un tema romántico de las grandes del catálogo de oro Se llama Pantimia Vamos a emplaciendo A todos los enamorados Un grito a los enamorados Un grito Eso es para ti, mi amor Que si eres un gran corazón Eres fiel y con amor Besar en él Para ti, mi amor Que si eres un gran corazón Como regrese Que si eres un gran flujón Que si amuse Que yo he soñado Para ti, mi amor Que si eres un gran flujón Y que sabes eludir O quieres mirarte cuando te conocí Recuerdo de las flores de tu prima era Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaste en tu reino de ti Para todas las mujeres del mundo ¡Para ustedes! A ver esas manitas arriba por favor ¡Vamos arriba por favor! ¡Vamos arriba por favor! Para ti mujer Ese vida en consuelo No tienes que imaginar cuando te quiero O sabes cuando me haces mi hombre Porque hoy queda la realidad Si quieres tu vientre puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdón, yo quería equivocarte Es para ti mi amor La vida me ha dado todas las cosas para ti Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres estrella Porque los brazos de las mujeres Porque los brazos de las mujeres ¡Vamos arriba a las mujeres! ¡Vamos arriba a las mujeres! ¡Vamos arriba a las mujeres! Gracias.